¡Listos! Y se ordenó la partida en el clásico Peggy Azqueta, año 2018, maleducada con Ensenada a luchar por el primer lugar. Maleducada se va a la punta, Ensenada queda un cuerpo en el segundo, la emigrante en el tercero, en el cuarto viene avanzando Dijeneres y se quedó Bielorrusa en el último lugar. Los primeros 400 metros del clásico Peggy Azqueta, año 2018, los domina maleducada, Ensenada corre a un cuerpo en el segundo y la emigrante en el tercero, Dijeneres anda cuarta y Bielorrusa continúa en el último lugar. Allá va Ensenada, la número 4, desplazando por fuera y se viene a la delantera maleducada quedó segunda, la emigrante tercera, Dijeneres en el cuarto y continúa Bielorrusa en el último lugar. Está dominando Ensenada el clásico Peggy Azqueta cuando entran en la recta final en el clásico Peggy Azqueta 2018 con Ensenada dominando. Allá viene la emigrante a tratar de comprometer a la puntera y Dijeneres por fuera, pero la número 4, Ensenada, está carecida en el clásico Peggy Azqueta 2018. Viene Dijeneres para el segundo, las galopó Ensenada, la número 4. Segunda Dijeneres, tercera la emigrante, cuarta Bielorrusa, quinta y última maleducada.